José, me decía usted que los chicos que tienen una incapacidad intelectual superior también tienen problemas en las instituciones. Sí, la inquietud surgió por lo siguiente, porque a veces vi el video de esta chica Genoveva Casal que me pareció fantástico, perfecto, es lo que ella dice y algo que... la materia pendiente, hay varias materias que tenemos pendientes en educación. Y todo esto de lo que es la integración, la posibilidad de que los equipos psicopedagógicos colaboren y apoyen, ayuden a esta maestra, porque la maestra estudió para dar clase a niños normales, o niños normales llamamos aquello que su rendimiento está dentro de la estadística esperable. Claro. Y es otra materia pendiente que tengamos en cuenta aquellos niños que tienen otras capacidades superiores y que también con los EOA poder trabajar para darle una ayuda y un estímulo a ese tipo de niños. ¿Con los qué dijo? EOA, que son los equipos de orientación y apoyo. Este es el nombre nuevo. En realidad si yo te digo gabinete psicopedagógico probablemente nos entendamos más. Sí. Pero eso se llama ahora así, EOA. EOA. Ahora, ¿qué pasa con estos niños con capacidades superiores? Son muchos. Los hay, los hay en las escuelas siempre, vos ves que la maestra te habla de dos o tres que sobresalen en algún rendimiento. ¿A qué tendríamos que decir? En mi época le decíamos tragas, o no tiene nada que ver con el que estudia mucho. No, no, al contrario, el que es uno de los problemas del niño sobredotado. Aprende muy rápido algo y enseguida se para, se levanta y molesta. Generalmente, o en la mayoría de los casos, o en muchos casos, aparecen estos niños como traviesos, inquietos, muy charlatanes. ¿Por qué? Porque hicieron la tarea rápido, lo captaron rápido. Pero, Estelafata, ¿no son los que diagnostican a veces los profesionales de la medicina como los chicos hiperactivos, eso? Los TDAH. No, es una gran diferencia. Lo que ocurre, acá viene lo que está haciendo falta. En primer lugar, un diagnóstico, que yo invitaría que ahora en Misiones tenemos escuelas de la licenciatura en psicopedagogía, licenciatura en psicología, y que probablemente en alguna cátedra de investigación pongan algún profesional o se pudiera trabajar con un equipo para crear o estandarizar alguna prueba que me permita medir estas capacidades superiores. Le invito a un bate. Bueno, gracias. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que hacer es esto, precisamente diferenciar. Este es inquieto. ¿Es inquieto porque captó realmente rápido y se puso a joder? ¿O es un inquieto porque tiene una atención lábil? Y lo que lee hizo que se distraiga. Déficit atencional, TDAH. Claro. Déficit atencional. Y después se ponga. Bueno, esto hay que verlo. ¿Y qué hace falta? No hay todavía diagnóstico. Pero nosotros para ver si hay niños superiores tenemos test de inteligencia estandarizados en otros países. Pero lo va a ver el docente también cuando le tome el examen porque aquel que lo entendió y se puso a hacer después otra cosa, el momento de rendir va a rendir bien. Sí. Y el que se distrajo porque su capacidad de prestarle atención a las cosas no es la misma que el resto va a rendir mal. Esto es una de las características o puntos que tendría el diagnóstico. Pero a mí lo que me preocupa es, primero, el tema de poder tener una orientación diagnóstica clara que me permitió ver un niño con esta capacidad especial. Y luego apoyarlo. Es decir, ponerlo a este niño en algún taller o algún área que le permita desarrollar más esta potencialidad. Entonces, ya hace bastante tiempo se viene viendo en distintas escuelas. Hay un autor, Edward Gardner, que él trabaja sobre las llamadas inteligencias múltiples, él dice. ¿Qué son? Son niños que están desde chiquitos. Tienen una inteligencia, un desarrollo superior en algo. En el área lingüística, en ciencias sociales, en matemática, inteligencia mecánica, intrapersonal, heterosocial. Es decir, intrapersonal y en la relación con los otros, que son futuros líderes. Y poder estas actividades también canalizarlas adecuadamente para aprendizajes paralelos. Lo que podría ocurrir es que, este es uno de los proyectos, cuando a mí me permitan modificar cuestiones en la educación. Sería que no tendríamos una evaluación como se hace ahora por etapa, sino por conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño va a ir a la aula de matemática. Se suele ver en algunas películas. Sí. Termina una hora y vamos a la aula de matemática. Sale de ahí y dice, tenemos que ir a la de literatura. Pero países con más recursos, la fata. Bueno, no perdamos la esperanza. Tenemos aulas con suerte. Sí. Y con techo, que no gote con suerte. Exacto. No, no, no. Yo creo que lo que hay que hacer es, y esto fue lo que me motivó a venir a charlar, como voy a ponerlo, es que efectivamente es una asignatura pendiente la inclusión. Sigue siendo, pero también la inclusión de aquellos niños que tienen capacidades superiores. ¿Y esos también necesitan, por ejemplo, cuando están en la primaria una maestra integradora? A su entender. A mi entender, lo que necesitan es algo que todavía no está lo suficientemente consolidado, que son los gabinetes psicopedagógicos. Le voy a llamar gabinete psicopedagógico porque... Claro, sí, sí, sí. Es más común escucharlo. Sí, es más común escucharlo. Que con estos niños haya talleres. Cuando yo pueda y tenga la posibilidad de reorganizar el sistema educativo, yo ya voy a poner todas las escuelas de jornada completa. El niño entra a la mañana, es muy importante para poder, sobre todo en el interior, que tengan una alimentación adecuada, porque este es un déficit que arranca de acá. En segundo lugar, a la mediodía. Y a la tarde tienen, sí o sí todos los días, hora y media de estudio concentrado. Que yo voy haciendo la disciplina de una lectura concentrada todos los días. Trabajo intelectual, no las tareas. Trabajo intelectual todos los días. Y talleres a la tarde. En esa jornada completa, a la tarde incluiría eso, e incluiría también los talleres para poder ir fomentando, abonando esa inteligencia especial. Ahora, sí, hace falta lo económico. Sí. Pero cada vez más están gestionando escuelas de jornada completa. Cada vez más tenemos facultades donde hay licenciado en psicopedagogía, licenciado en psicología. Y esto es algo que me parece importante tenerlo en cuenta. Doctor, de acuerdo a su experiencia, acá le quiero comentar un mensaje que nos enviaba una mamá que nos estaba escuchando sobre lo que decíamos hace un ratito. Bueno, usted ha hablado del gabinete psicopedagógico. Sí. O interdisciplinario, se le dice también. Sí. No hay en todas. El EOA es interdisciplinario. EOA, Equipo de Orientación y Apoyo, es interdisciplinario. Hay médicos, psicólogos, psicopedagogos, trabajadores sociales. ¿Y esto debería haber en cada escuela? Por supuesto. Pero no hay. No hay. Hay algunas un poco, tienen. Tienen una psicopedagoga, un psicólogo, que todavía no se les está reconociendo el rol que tiene. Exacto, sí, eso me han dicho también. Eso te han dicho. Van a las escuelas, por ejemplo, y se portó mal un chico, que puede ser un sobredotado, andan a la psicopedagoga. Un poco como lugar de... De castigo. Algo así. Y en realidad no es necesario ese tipo de cuestión. Lo que necesito es un taller para que siga desarrollando sus habilidades del chico. En la provincia de Misiones, no sé si en todo el país, pero en Misiones, los chicos con capacidades diferentes tienen que ser recibidos en escuelas comunes y no tendría que haber reparos para que esto suceda. Aunque también debería haber un gabinete interdisciplinario en cada una y no lo hay. Yo duermo todos los días con una maestra. ¿Con la misma o distinta? No, no, con la misma. Ah, está bien. Ah, está bien. Va a tener que ir a terapia de pareja. Claro, claro. Con un colega. Claro. Escúchame. Lo que ocurre con esta cuestión es lo siguiente. Entonces, vos estás con la maestra y hay que inscribirle a este chico. Sí. Correcto. Un chico que tiene algún tipo de dificultad. Sí. Down, o tiene algún problema de conducta o distracción, o este de H, tiene algún problema. La maestra está atendiendo 25 normales. Digamos, chicos que tienen más o menos un rendimiento normal. Atender esto le demanda un poco de atención. Acá es donde debería estar el gabinete y viene una maestra a apoyar, llamada integradora, que viene y lo apoya, lo obtiende, lo saca fuera del aula para hacer un repaso, lo trae, lo está apoyando. No puede una sola maestra contener con eficiencia todos esos niños. No puede, o por lo menos le va a costar, le va a costar mucho. Ahora, si yo, ponete vos, estás con 25 alumnos, de pronto hay 3 que los integramos. Tienen problemas, tienen algunas dificultades. No se integran a la normalidad, les cuesta. Necesito a alguien que esté con ellos en esta parte apoyándolos, respaldándolos. Sí. Que si no, que si les cuesta hacer, si les cuesta su rendimiento en determinada área, matemáticas, lengua, lo que sea, y que lo va a tener a la tarde en un taller para apoyarlo a esto, para empujar lo que los iguale. Porque esto no está funcionando tan adecuadamente todavía. Entonces, ¿qué ocurre en las escuelas? Las maestras se quejan en los directivos. Le dicen, mirá, no puedo. Entonces ponen cupo. ¿Y qué me contó? Bueno, aquí está. ¿Vos fueras de cámara? ¿Qué me dijiste? Este mensaje dice así. Buen día, mi nombre es Ángeles, soy mamá de Francesca que tiene 5 años con síndrome de Down. Recorrí más de 10 colegios en Posadas. No estoy hablando de San Pedro, ni de Rigoya, ni de Andresito, de Posadas. Que hay un sinfín de escuelas. Incluso las privadas. Dice, tené en cuenta que la maestra integradora no tiene función de psicopedagoga. Son roles distintos. En el Santa María mencionó una escuela. Planteé. Claro, en el Santa María, aún teniendo un primo que concurre, me dijeron que no hay lugar para mi hija. No lo dicen abiertamente, pero es obvio, porque te ponen en listas de espera. Dice la mamá. No hay contando su situación. Hablé de instituciones universitarias que enseñan la carrera de Psicología y Psicopedagogía. Yo le diré que acá tienen para que en la cátedra de investigación, inmediatamente armar un grupo e ir a esta madre, que haría yo si soy docente de esta área. Veo a esta madre y le digo, ¿qué instituciones le dijeron eso? Correcto. Voy a esta institución y les pregunto, dígame director, usted le dijo que no. ¿Podría decirme por qué? Y yo quisiera saber las causas que hay detrás de ese no. Yo entiendo que lo que vamos a encontrar generalmente es que la maestra, si no tiene un apoyo o alguien que le ayude, no puede contenerlo. Entonces después la maestra es la que saca licencia por razones psiquiátricas. Que es, de hecho... La licencia que más se saca. Exacto. Es una situación complicada para esos padres, doctor. ¿Qué hace? ¿Qué le recomendaría a usted que hagan a esos padres? Es difícil. Un apoyo permanente a la par. Es decir, va a la escuela y seguirlo. Porque si tuviera un gabinete, mire, lo que le cuesta mucho es el aprendizaje de esto, de lengua. Por ejemplo, aprender a leer, aprender a escribir. A la tarde tener la clase de apoyo, un taller que permita de una manera accesible y pedagógicamente apta con el niño, reforzarlo. Hay algo que quizás muchos padres no sepan, nos decía el otro día la psicopedagoga Genoveva, que las obras sociales, aquellos que tienen obras sociales, también tienen un rubro, por así decirlo, para la maestra integradora de ese chico en la escuela donde va. Sí, sí. Y que eso puede ayudar a que también sea mejor recibido en la escuela, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Hay que tener en cuenta esa opción. Sí, bueno, yo diría que esto es precisamente lo que se está en este momento cuando se habla de una educación inclusiva. Esto es lo que se está tratando de ver de qué manera yo puedo integrarlo lo mejor posible y que tenga el máximo de posibilidades para el propio niño.